...periodista y licenciado Jaime Toledo Maldonado, quien días atrás se incorporó al Colegio de Abogados en Guaura. Hola Marlo, muchas gracias por esta oportunidad de poderme dirigir a tus televidentes. ¿Cómo te sientes ya con este gran logro profesional en tu carrera? Contento, contento, culminando una etapa de mi vida en esta nueva experiencia profesional. Son largos años de estudio, algunos me dicen, Jaime, no te hemos visto estudiar. Sí, pues, no me has visto estudiar. Me he pasado mi vida casi ocho años, porque por diversas circunstancias de trabajo económico, dejaba en algunas veces unos ciclos, lo retomaba, y hasta que al final tomé la decisión de culminar la misma. Y bueno, lo hemos concluido ya, y nos hemos colegiado el día martes, y estamos listos, hábiles ya para ejercer la profesión de abogado. ¿Eres periodista, maestro y ahora abogado? Así es, es un proyecto importante que teníamos en mente mucho tiempo. Me prometí lograr esta meta, lo he cumplido, y ahora la promesa es ya trabajar y estar involucrado en lo que concierne a la defensa de los derechos humanos. A nivel nacional, muchos ciudadanos tienen un mal concepto del Poder Judicial. ¿Cómo tú lo analizas desde algún punto de vista? Bueno, hay demasiados cuestionamientos con los jueces, fiscales, y además con la misma norma que da demasiadas oportunidades a los delincuentes. Los delincuentes salen con mucha facilidad, y algunos dicen que es una cuestión de operadores de justicia, en este caso de los fiscales o jueces, o es una cuestión también de la nueva ley, del nuevo código. Sin embargo, considero que esto debe de cambiar, y que de alguna forma debe de existir también abogados que levanten la voz y no se dejen pues amedrentar, ¿no? En un proceso, a veces, muchas veces, hay mucha solemnidad con los jueces y fiscales, ¿no? Yo creo que el abogado debe de defender a sus patrocinados con la verdad y con la justicia, ¿no? Con la ley. Ahora que eres abogado, ¿vas a continuar con el mundo del periodismo? Me voy a dar tiempo porque es una pasión. No quiero dejar de ser maestro, dejar de ser profesor. Amo esta profesión. Tengo una licencia. Voy a retornar a mis actividades como profesor porque amo mi profesión. Amo el periodismo. Lo logré de manera accidentada por una situación de injusticia. Me hice hombre de prensa para defender mis derechos porque no encontraba eco a mis denuncias por algunos periodistas en la época, en los 90. Por eso me hice también comunicador social. Y ahora en esta nueva faceta. Considero que debe haber tiempo para todo. Tenemos la edad suficiente y la paciencia suficiente para ejercer la profesión. ¿A quién le dedicas ese gran logro? A mis padres. A mis padres que tengo la suerte de que aún me acompañan. Y a mi compañera, a mi señora esposa y a mi pequeño hijo que siempre están conmigo, siempre están a mi lado. ¿Tu mensaje para los jóvenes quienes se encaminan por esta gran carrera? A seguir estudiando jóvenes. No hay otro camino para progresar. Solamente es el estudio, la cultura. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Sé que la inquietud de los jóvenes, hombres y mujeres, es salir a una discoteca, divertirnos. Pero primero hay que esforzarnos por estudiar. Cuando ustedes logren una carrera profesional a los 24 años, estén súper jóvenes, 25 años, profesionales, con su título bajo el brazo, en ese momento vayan a divertirse. Es tiempo de divertirse porque ustedes como profesionales van a poder servir a la sociedad, también a su familia y crecer, crecer económicamente, socialmente. Uno tiene aspiraciones porque conforme vas estudiando, vas ascendiendo también en la escala social. Una, 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 una.